¡Qué velocidad asombrosa! No, le dije yo que bajara un poquito. Bajá rápido, a ver si querés. O no bajes tan lento. Esto es lantana, mira. ¿No estás grabando? Sí, mira. Carmelo, quizás sea tu última filmación. Así que cuidado los autos. Muy bien, Carmelo, muy bien. Muy bien. Cuál es el mundo. Enriquezme. Técnico en un alante. Primero, los autos y tienden. Técnico en un lugar de fondo. No hay lugar de que escoger. No hay lugar de que escoger en la forma de escoger. No hay lugar de escoger. Pero no hay lugar de escoger. ¡Suscríbete al canal! ¿Te lastimaste? ¿Te lo hallaste sin más? ¡Sí!